Vien voyager dans mes histoires Laisse-toi aller quelque part debout Laisse-toi aller quelque part là-haut Vien voyager Esquive la muerte pero la tuve muy cerca En los días negros pienso en atarme la cuerda Tengo que estar preparado pa' todo lo que venga Sé de criminales que nunca han pisado una celda Vivo donde nada cuadra, donde nada concuerda Donde solo tus amigos te abrirán la puerta Vengo de una tierra donde habitan malas lenguas Venden a su madre pa' pillar la recompensa Yo no debo nada, tienes que pagar tus deudas Búscate un trabajo bueno pero no te vendas Dicen que en los pisos ha llegado Nueva América Cuando la has cargado ya no puedes dar la vuelta Tengo que salir del pozo de mi decadencia No quiero pagar el precio ni las consecuencias Siempre el ser humano busco la supervivencia Dime quien me puede, me follo a la competencia